Yo quiero que ustedes presten atención al comentario que viene en tan solo segundos, porque esto es algo que no se había planteado en ninguna otra plataforma de comentarios. Atención, porque esto es muy importante para comprender por dónde andan los tiros, por dónde van las cosas en el bendito juego de poder que nos asiste, en el bendito juego de poder del cual no sé si decir que somos víctimas o testigos. Si vas a grabar tu podcast audiovisual, hazlo al más alto nivel, no solo con las cámaras y el audio nítido, sino también con la galería de imágenes más amplia de República Dominicana, que la tiene solo resorte media. Así que si vas a promocionar tu marca personal, un proyecto empresarial, o solo quieres hacer un podcast audiovisual, porque, caramba, te hace sentir feliz. Llámanos al 829-741-361 y vamos a ponernos de acuerdo para asesorarte en ese proceso, tanto en la producción del contenido, en nuestros espacios, con nuestros equipos, y también la asesoría de indexación en YouTube y Facebook. Cuando vimos que Luis Abinader asignó a Carlos Luciano Díaz Morfa como el máximo regentor de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, nos dijimos, cometió un error. A pesar del compromiso político que tenía o que tiene Luis Abinader con su mentor Hipólito Mejía, una posición de esa magnitud, de esa importancia, no se le entrega a un aliado. Esa posición tiene que reservársela el presidente para sí y colocar allí a una persona de su más estricta confianza. Y decimos esto no porque ese sea el tema, sino porque a pesar de ese gran error, Luis Abinader cometió uno aún más grande que ese, que con toda seguridad, en el momento mismo que a él se le ocurrió esa idea, le parecía brillante, le parecía genial. Pero cuando miramos en retrospectiva, desde el presente hacia el pasado, todo lo que ha ocurrido en el palacio y cómo esa vorágine, digamos, ha impregnado al resto de la sociedad, yo pienso que el mismo Luis Abinader, siendo autocrítico, tiene que estar diciéndose en su foro interno, me equivoqué. ¿Y cuál fue ese error, señores? ¿Cuál fue? Usted dirá, Raquel Peña, vicepresidenta. Ah, bueno. Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia. Señores, a Luis Abinader se le metió el espíritu del trapecista. Usted sabe que en un trapecista, nada más capital, nada más valioso que el manejo del arte del equilibrio. Y él quiso jugar con eso. Dos grupos económicos, que no sé si tienen negocios en conjunto, me refiero a Manuel Estrella por un lado y la familia Bicini por el otro. Se suponía que Lisandro Macarrulla representaría los intereses de los Bicini. Yo he sido el único comentarista que ha dicho de manera tajante que a mitad del camino, Lisandro Macarrulla soltó a los Bicini en banda y se concentró en él. Otros colegas me dicen que no, que eso no es así, que Lisandro Macarrulla hasta el último día estuvo representando esos intereses. No importa. El punto es que Luis Abinader pone a Raquel por un lado en la vicepresidencia, en el palacio como tal, representando los intereses del grupo de Santiago con Manuel Estrella a la cabeza. Pero en el mismo palacio pone entonces para colmo a Lisandro Macarrulla, que termina representando sus intereses. ¿Y qué termina o en qué termina esa novela? Bueno, en que esos dos grupos, pues, se enfrentan face to face desde un mismo lugar. En otras palabras, señores, desde el mismo palacio nacional, se estaba llevando el más férreo y cruento enfrentamiento de élites económicas de República Dominicana. En el mismo palacio. Porque el presidente puso allí a Lisandro Macarrulla por un lado y a Raquel Peña representante del grupo de Manuel Estrella por el otro. Pero miren, miren en qué repercute esto, señores. Miren hacia dónde se conecta esto. Hay un ministro que está sacando cabeza. Y me refiero a David Collado, como supuestamente el más valorado del país. Incluso por encima de figuras como, vamos a ver, miren Germán por un lado, Yayo San Slovatón por el otro, etc. Me parece una exageración. Pero, amén, eso se llama comunicación de poder, comunicación política efectiva. Tú creas una percepción y la realidad le cae atrás a esa percepción. Entonces, David Collado, por la línea que lleva, ya es evidente que está sacando cabeza. Por lo visto, se ha decidido a eso. Y en unas declaraciones recientes, David Collado dijo de manera explícita que busquen por donde busquen no van a encontrar porque él no cobra ni el 10 ni el 15 de comisión. ¿Y a qué vino esto, señores? Esto vino a que David Collado es consciente, oigan esto, es consciente de que los intereses que se representa Raquel Peña están viendo de manera constante, esperando a que él falsee o meta la pata o quizás la mano para entonces decapitalizarlo, o más bien decapitarlo, decapitarlo políticamente. Disculpen el lapsus mental. Y es por eso que él dice eso. Es un mensaje a las claras, a ese grupo, diciéndoles, yo no me voy a equivocar. A mí ustedes no me van a encontrar una prueba de algo hecho que sustente, que me aniquilen socialmente. Y miren qué complejo es esto, que Raquel Peña, a raíz de lo que acabo de revelar, es la mujer de la cual él debe cuidarse. Y debe cuidarse de ella porque él quiere ser vicepresidente. Ella está en el cargo y hará lo que sea para preservarlo. Pero miren qué interesante. Aquí les voy a revelar otra perla. Hay una lucha política ahí. Hay una lucha política en esos grupos. Pero Raquel Peña y David Collado han hecho negocios. Y en el plano de los negocios se han entendido espléndidamente bien. Pero ahora, en el plano político, como la familia Bichini ve que tener a David Collado de vicepresidente es algo idóneo de cara al proyecto de llevarlo a la presidencia, entonces Raquel Peña se convierte en una adversaria. No una enemiga, no, una adversaria. Y ya hemos visto que Raquelita la Insaciable tiene los juegos pesados. Por lo tanto, es evidente que aunque David Collado tiene que cuidarse de ella, esa declaración que él dio diciendo yo no cobro el 10, yo no cobro el 15, hablando de que en su gestión no hay corrupción, demuestra que él está consciente y de que él sabe lo que hay. Y les está diciendo sigan mirando hacia donde deligna ascensión, pero no para acá. Porque también fuimos la primera plataforma en revelar que el próximo en la lista de Raquelita es el ministro de Obras Públicas del IGNE ascensión. El segundo aniversario del Odedón trajo el 2 de los cuartos y es que nuevamente el Agarra 4 te hace millonario, ahora con 2 millones gratis para un solo ganador, con solo realizar tus jugadas del Agarra 4, generas códigos desde el primero hasta el 22 de agosto y en el que el Odedón celebrará su sorteo del segundo aniversario. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida, conéctate con el sol, llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución, resuelve ese tema de la energía de por vida. De hecho, 25 años de garantía que solo te da ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y los de diabéticos, ojo con esto, hipertensión a un 30% de descuento. Por eso, puedes contar siempre con la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Viaja Tours, señores, tiene algo sumamente interesante para todas las parejas, todas las personas que tienen fe en su matrimonio. Piérdete con tu media naranja en el Blue Ocean de Puerto Plata del 4 al 6 de noviembre. Aparta tu cupo, esto es para que te des una escapadita con tu pareja y renueven, refresquen la fe en su proyecto matrimonial. Gracias a Viaja Tours, llama o escribe ahora para que reserves y no pierdas tu cupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!